El año 2018 estuvo lleno de retos para nuestro estado y para nuestra nación. Cada quien tendrá su balance del año que concluye, pero todos coincidiremos en que este es el momento adecuado para valorar el esfuerzo personal y familiar. Es también la oportunidad para reconocer los proyectos pendientes que deberemos recuperar y reemprender en el 2019. Vamos juntos a construir el año que deseamos, con trabajo y dedicación, pero sobre todo con unidad y concordia, podremos hacer del 2019 un año extraordinario. Excelente año nuevo para ti, para tu familia, para Colima y para todo México.